Un cordial saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero mostrarles una pequeña herramienta que diseñé utilizando la tecnología de ChatGPT, una tecnología específica que se llama los GPTs, para que podamos consultar todo lo concerniente al programa de formación de análisis y desarrollo de software en el SENA para Colombia. Este sería como un asistente para el uso de los aprendices y de los instructores de este programa de formación específico para que puedan consultar todo lo concerniente a las actividades de aprendizaje y las evidencias. Entonces vamos a revisar cuál es su funcionamiento y por favor quédense hasta el final porque tengo algunas recomendaciones y algunas precisiones con respecto al uso de esta herramienta o de este tipo de herramientas que cada vez van a empezar a verse más frecuentemente en nuestra vida. Aquí me encuentro en la pantalla principal de ChatGPT en una cuenta gratuita. Entonces acabo de ingresar y aquí me hace algunas precisiones, los invito a que las lean, pero vamos a continuar con el objetivo de este video que es explicar el funcionamiento. Les voy a ir aquí, aquí me está permitiendo ingresar a la última versión del modelo de ChatGPT, que es GPT-4 o GPT-OMNI, que tiene varias capacidades mejoradas con respecto a lo que era ChatGPT. Probarlo ahora, aquí ya lo tenemos. Vamos a ver cómo se dan cuenta, pues esta es una cuenta gratuita. ¿Listo? Voy entonces a buscar el GPT del cual les estoy hablando. Aquí voy a buscar un GPT que se llama ADSO. GPT, vamos a ver si me lo encuentra. Aquí lo tengo, es este que se llama Asistente Educativo para el Programa de Formación SENA de ADSO. Listo. Aquí nos da una breve descripción de qué hacen. Me puede explicar en qué consiste esta actividad, qué evidencia necesito recopilar para tal módulo, qué instrumentos son mejores para la recolección de datos. Son preguntas con las cuales he alimentado el sistema para que vaya guiando a los aprendices o instructores que lo vayan a utilizar. Una vez ya lo tengo seleccionado, voy a ir donde dice Iniciar Chat. Y aquí ya lo tengo. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer muchas cosas con respecto específicamente a lo que es el programa de formación ADSO, lo que está en las guías de aprendizaje dentro del programa. Entonces, puedo hacerle preguntas específicas. Por aquí tengo una guía de aprendizaje abierta y yo podría venir y hacerle preguntas sobre esa guía. Ok. Aquí he hecho, he estado haciendo algunas pruebas con el GPT de ADSO para ir también mejorando un poco su funcionamiento. Dentro de la página de ChatGPT, si quiero iniciar una nueva conversación con él, tengo dos opciones. La primera es, como ya he buscado el GPT, él me va a aparecer aquí en mi listado de GPTs. O puedo iniciar una nueva conversación con ChatGPT normal. Y en el momento de hacer una consulta, puedo utilizar el arroba y aquí me va a aparecer el listado de GPTs. Puedo seleccionarlo y aquí ya le puedo hacer cualquier pregunta con respecto al material de las guías de formación. ¿Listo? Voy a preguntarle, por ejemplo, sobre las herramientas de versionamiento. Sobre herramientas de versionamiento. Como pueden ver, aquí él me va y me busca cuáles son las evidencias que hablan de las herramientas de versionamiento, configuración de las herramientas, identificación de las diferentes herramientas y lo podemos ir profundizando. Por ejemplo, me puedes decir que debo presentar en la evidencia de configuración de herramientas de versionamiento. Aquí le hace una descripción. El paso a paso de cada una de las herramientas. Bueno, aquí ya el límite pues es ya lo que ustedes quieran hacer con respecto al contenido del programa. Y es importante que ustedes esto lo usen es como consulta y siempre verifiquen que las respuestas que le dé sean las adecuadas y estén bien sustentadas porque ustedes saben o bueno, si no saben se los digo los sistemas como estos de lenguaje natural tienden a inventar o a decir mentiras lo que se denomina alucinaciones. Estas alucinaciones son un defecto que tienen estas herramientas, por lo cual debemos siempre prestar mucha atención a las respuestas para ver si son lo que quieren o son lo que queremos dentro de la respuesta o para solicitarle que la corrija o que la amplíe o que sea más específico. Podemos hablar como si estuviéramos hablando con una persona. Por aquí tengo otros ejemplos que he realizado con esta misma herramienta. Pues los resultados han sido muy buenos. Pero también, como lo veremos en este ejemplo, puede fallar o puede faltar información. Le pregunté que me diera una lista de las evidencias que trabajen con algoritmos, con el tema de algoritmos. Y efectivamente se fue y buscó algunas evidencias que mencionaban los algoritmos. Por ejemplo, esta que está en la guía 7, esta que está en la guía 8, esta que tiene que ver con algoritmos en la guía 9. Pero específicamente en la guía 3 también yo sé que hay evidencias de algoritmos. Entonces yo le dije, pensé que en la guía 3 también habían. Tienes razón, en la guía 3 también incluye evidencias relacionadas con algoritmos. Aquí te las dejo. Entonces aquí me puso ya el listado de las otras evidencias que hablan con algoritmos. Entonces, sí lo podemos usar, pero también tenemos que prestar mucha atención. Aquí tengo otra interacción. ¿Me puedes explicar qué voy a realizar en el informe de evaluación de requisitos? Para elaborar el informe de evaluación de requisitos, lo que tengo que hacer es una portada, una introducción del proyecto, el propósito del informe, el alcance del documento. La lista de requisitos, los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales, los prototipos, los casos de prueba. Y todo esto sí está hablando correctamente de lo que se habla en la guía de aprendizaje. Incluso aquí hay unos pasos detallados. El ejemplo de la estructura. Entonces sí puede ser un complemento para nuestro proceso formativo este tipo de herramienta. Y por acá le hago otra pregunta. ¿Me ayudas a resolver la sección 1 del taller acerca de la integración y tecnologías emergentes y disruptivas? Esa es una actividad de una de las guías de aprendizaje. Y aquí efectivamente me va y me ayuda, por lo menos me guía. La idea no es que esta herramienta les dé las respuestas específicas sobre lo que se está preguntando. Es una guía, es un acompañante que puede apoyar el proceso formativo. Entonces, dentro de ese taller efectivamente me hacen una pregunta. ¿Qué es Android? Aquí me sugiere qué es lo que debo hacer. Investiga cómo Android se ha desarrollado como sistema operativo y su impacto. La definición de APK explica qué es un archivo APK, cómo se estructura y para qué se utiliza en el contexto de Android. Y así va resolviendo o va ayudando, va guiando al aprendiz en qué es lo que debe hacer para ir resolviendo esta evidencia. Luego, la estructura de la entrega, que es como obviamente el insumo de esto, son las guías de aprendizaje. Puedes organizar tu investigación en el documento con subtítulos en cada pregunta. Seguramente de citar todas tus fuentes, la presentación, el documento de estar bien organizado, con una introducción, conclusión que resuma los hallazgos. Una vez hayas completado esta investigación, pues la puedes presentar. Bueno, es bien, bien útil, me parece a mí, el uso de esta herramienta o este tipo de herramientas para acompañar el proceso. De todas maneras, voy a mencionarles algunas cosas que tenemos que tener en cuenta al usar este o cualquier otro tipo de sistema similar que use inteligencia artificial, específicamente lo que tiene que ver con grandes modelos de lenguaje y lenguaje natural. ¿Cuáles son las consideraciones? Y le pregunté al propio ChatGPT y aquí se las comparto. Uno, claridad de las preguntas, lo que les acabo de mencionar. Cuanto más específico y clara sea tu pregunta, mejor poder entender tu necesidad y proporcionar respuesta adecuada. No es en detallar el contexto, especificar la parte de tu proyecto o estudio sobre la cual necesitas asistencia. Segundo, el uso de los documentos. Si trabajas con documentos específicos o guías de aprendizaje, puedes asegurarte de referenciarlos o subirlos si es necesario para que puedas acceder a ellos y proporcionarte información relevante y precisa de estos documentos. Revisión de las respuestas, muy importante, ¿ya? Como acabamos de ver, no es perfecto y se puede equivocar, entonces debemos ser específicos. Mientras te proporciono información basada en tus guías y recursos disponibles, es importante que revises las respuestas y te asegures que cumplen con los requisitos específicos de tus instructores o del curso. Muy importante porque hay elementos que se pueden precisar dentro de los encuentros formativos y cada proceso puede ser diferente. Considerar mis respuestas como un punto de partida para tu estudio o proyecto. La información actualizada. Si quieres información sobre tecnologías emergentes, prácticas actuales del desarrollo de software o cualquier tema de actualidad, puedes buscar información más reciente para ti. Sin embargo, asegúrate de verificar y contrastar estos datos con fuentes oficiales o recomendados por tu programa de estudio. Quiere decir que siempre debemos referirnos al material de formación del programa. Interacción proactiva. No dudes en hacer seguimiento con más preguntas o solicitar clarificación sobre las respuestas que doy. Cuanto más interactuamos, más podré ajustar mis respuestas a tus necesidades específicas. Limitación de comprensión. Aunque mi diseño es avanzado para entender y procesar lenguaje natural, a veces puedo malinterpretar preguntas complejas o muy específicas. Si esto sucede, intenta reformular la pregunta o proporcionar más contexto. Confidencialidad y seguridad. Toda esta información va a quedar confidencial. Sin embargo, una buena práctica es evitar compartir información extremadamente sensible o personal en estas plataformas, en línea, no solo en este, en cualquier plataforma. Complementariedad en el aprendizaje. Utilízame como un complemento a tus métodos de estudio y recursos educativos tradicionales. Aunque proporcionar explicaciones y resolver dudas, la interacción con tus instructores y participación activa en las prácticas son igualmente cruciales para el aprendizaje integral. Entonces, vamos a tener en cuenta estas recomendaciones. En los comentarios me pueden hacer las observaciones. Este es un, una primera avance de este GPT. Se puede ir afinando y mientras más feedback tenga el proceso y de cómo lo han utilizado, pues será más fácil para mí también empezar a hacer ajustes sobre el mismo. Espero que les sea de mucha utilidad y recuerden que me pueden hacer preguntas, suscribirse al canal y nos estamos viendo. Chao.